Muy buenas chicos, bienvenidos a Jerez Coaster Adventures y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y que yo creo que también teníais muchas ganas de que yo hiciera. Ya sabéis, esta temporada 2023 los entusiastas españoles estamos, bueno, entusiastas españoles y por qué no decirlo, entusiastas europeos, porque tenemos dos grandísimas novedades que no sólo se van a quedar o van a marcar una referencia en el territorio nacional, sino también van a marcar una referencia para el territorio europeo o más allá de las fronteras europeas, porque está todo el mundo loco con Uncharted y con Batman Gotham City Escape, Uncharted en PortAventura, Batman Gotham City Escape en Parque Warner, Madrid. Hace unos poquitos días os publiqué en la pestañita de comunidad una encuesta muy interesante, quería haceros partícipes a todos vosotros de este vídeo y quería saber qué opinabais y bueno, pues os lancé una maquiavélica encuesta en la que quería saber cuál era vuestra opinión. ¿Qué montaña rusa preferíais? ¿Sí? Uncharted, ¿Sí? Batman Gotham City Escape. Y bueno, a fecha de este vídeo vamos a repasar cómo han quedado estos resultados porque ha habido una participación totalmente escandalosa. Una participación que la verdad es que me encanta que participéis y seguramente pues haga más cositas de estas en las que bueno, pues os lancé una encuesta, todos vosotros participéis y esto me sirva a mí como feedback para realizar un futuro vídeo. Si queréis que siga haciendo más cositas de estas, pues dejádmelo en la cajita de comentarios y apoyad este vídeo un poquito más interactivo de lo normal. La verdad es que la encuesta, los resultados son absolutamente escandalosos. ¿Por qué? Porque ha habido una diferencia abismal entre una montaña rusa y otra. Casi 2000 votos, una barbaridad. 1900, increíble. Batman Gotham City Escape ha salido ganadora con un 72% por encima de Uncharted con un 28%. Esto es muchísima diferencia. Madre mía, esto es muchísima diferencia. La verdad es que a modo personal ni yo mismo me esperaba que hubiera tantísima diferencia para vosotros, al menos para vosotros, entre ambas montañas rusas, sabiendo que ambas son muy muy buenos, muy buenos proyectos. Pero vosotros habéis hablado, el pueblo ha hablado y aquí tenemos los resultados. Y en este vídeo vamos, pues bueno, vamos a sacar conclusiones, vamos a ver las características de una, vamos a ver las características de otra y al final os voy a decir cuál es mi montaña rusa para mí, ganadora de este 2023 en España. De acuerdo, vamos a hacer un pequeño break en este apasionante vídeo donde estamos comparando dos increíbles montañas rusas que se estrenan en España en este año 2023 para, bueno, pues para responder algunas de las muchas preguntas que me habéis hecho en privado. Jerez, soy creador de contenido y me gustaría que me respondieras cómo gestionas tú, tu documentación, cómo haces la declaración de la renta, cómo gestionas aspectos muy concretos o incluso también me han, me han escrito pues personas que no son creadores de contenido pero son autónomos y me preguntan exactamente lo mismo. ¿Cómo estás gestionando tú estos aspectos? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Tengo poca experiencia como autónomo? Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? He encontrado la solución a vuestros problemas porque además, ya os lo he dicho a muchos de vosotros por privado, vengo utilizando desde hace tiempo una aplicación especializada en gestionar todas estas cosas. Su nombre es TaxDown y bueno, ya todos lo habréis conocido por el fantástico anuncio de Josep Pedredor en la televisión, pero la verdad es que a mí me ha solucionado la vida porque ahora tengo muchísimo más tiempo para dedicarle a lo que de verdad me gusta, que es crear contenido de parques y transmitiroslo a todos vosotros. Antes era algo muy enfarragoso, cada tres meses presentar toda la documentación, la declaración de la renta, etcétera, etcétera. Con lo cual, TaxDown, aparte, bichar un poquito su página web, tienen dos planes que se adaptan un poquito a vuestras necesidades, una con un precio y la otra con otro un poquito más y van a solucionar cualquier tipo de duda. La verdad es que su equipo es una pasada, no hay nada que se le resista y a mí me han hecho la vida muchísimo más fácil. Así que, tanto si eres creador de contenido como si eres un autónomo al uso, pues, que sepáis que hay una solución, una solución muy práctica, muy sencilla, una aplicación del móvil, muy intuitiva y con un equipo detrás que encima respalda todo esto muy profesional, que os va a ayudar a que tengáis una vida muchísimo más fácil y que le dediquéis todo vuestro tiempo y vuestra energía mental a lo que de verdad os gusta, que es vuestro trabajo o creación de contenido en redes sociales o plataformas como YouTube. Con lo cual, consejito de Jerez Coaster Adventures, TaxDown. Vamos a empezar, si queréis, por la montaña rusa perdedora para Uncharted. Es una montaña rusa multidimensional de Intamin. Es una montaña rusa multidimensional que va a marcar, bueno, pues, el primer proyecto de esta nueva generación de montañas rusas multidimensionales. Va a estrenar una configuración de trenes muy interesante. Va a ir mucho más allá de lo que conocemos como una montaña rusa multidimensional, con escenas interiores muy bien orquestadas. Para ello se ha contado con la colaboración de Sally Corporation para estas escenas interiores, con proyecciones, con tematización. Vamos a tener elementos técnicos que van a ir más allá de lo que conocemos en una montaña rusa multidimensional, con chantables, con un vehículo rotatorio, con lanzamientos, lanzamientos LSM. En total va a tener un total de cinco lanzamientos LSM. Estoy tirando de memoria, pero juraría, no sé vosotros, pero juraría que no hay ninguna montaña rusa en Europa que tenga cinco lanzamientos. Con lo cual, aquí tenemos un récord muy interesante para Uncharted. Va a tener elementos emocionantes, giros cerrados. Vamos a ver qué tal se le da el airtime. Yo no creo que vaya a ser una montaña rusa enfocada al airtime, pero a lo mejor también tenemos algún pequeño pop. Y bueno, en general va a ser una experiencia quizá más inmersiva y más gratificante de lo que en un primer momento pueda llegar a ser Batman en Gotham City Escape. Una experiencia familiar que nos va a dar pequeñas dosis del legamberrismo que los más teenagers de la familia demandan en una montaña rusa de estas características. Todo ello en un escenario completamente cubierto, en lo que van a ocurrir cosas muy locas. Esta montaña rusa, como ya sabéis, va a estar tematizada en Uncharted, en esta propiedad intelectual, en concreto en el universo cinematográfico, no en el de los videojuegos, sino en el cinematográfico. Y vamos a ver qué tal esa historia, chicos. Ahí están las armas de Uncharted y yo considero que va a ser una experiencia más inmersiva que Batman Gotham City Escape. Por otro lado, citando ya a Batman Gotham City Escape, ya todo el mundo también sabe de qué van a ir los tiros. Una montaña rusa lsm launch coaster del fabricante Intamin. La guerra de Intamin en España está servida. Dos modelos. Qué suerte tenemos, chicos. Qué suerte. Vaya año 2023. Un año histórico, chicos. Vamos a vivirlo. Vamos a experimentarlo a tope porque va a pasar muchísimos años hasta que volvamos a tener algo así y seguramente jamás, bueno, nunca se puede decir nunca, pero va a costar muchísimo que justo en un año coincidan estos, bueno, pues dos proyectos en dos parques tan punteros en España. Un lsm launch coaster con unas condiciones absolutamente escandalosas. Tres lanzamientos lsm y algunos records que, pues, van a marcar un antes y un después en España. Records como el primer inverted airtime hill que vamos a tener en España. Intamin ya coqueteado con esto con este elemento en otras montañas rusas que todos ya a estas alturas espero que conozcáis. Tendremos una inversión única en el mundo como un Outward Bank Dive Loop. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal está esta inversión. Tenemos un top hat de 45 metros único en Intamin con una caída total, con un ángulo de 98 grados. Esto va a suponer un antes y un después porque nunca se había superado la verticalidad en España. Otro récord más. Y, bueno, pues, el top hat tiene un giro que también lo hace único en sensaciones y en estética. Jamás Intamin había realizado un proyecto con esta característica. También en la cima vamos a tener una característica única en el mundo y es que el tren va a parar mucho arriba del todo. Quizá no tanto como una Dive Coaster de Bolívar Amabilar, pero sí que nos va a parar bastante en la cúspide antes de encarar el drop de 98 grados de inclinación. Esto es una característica que Intamin nunca la había implementado en una LSM Launch Coaster, con lo cual otro récord más. Una montaña rusa, evidentemente, más gamberra que Uncharted. Una montaña rusa, pues, que va a ir más allá, más emocionante y que nos va a entregar dosis de airtime, dosis de locura, un recorrido muy dinámico, muy rápido. Para ello los pequeños trenes de 12 pasajeros creo que vienen que ni al pelo. Y todo esto no va a estar reñido con una gran tematización a cargo de P&P Project. Hemos visto un poco la punta del iceberg, chicos. La punta del iceberg en forma de enredaderas, en forma, pues, de pequeñas cositas, figuras, como, pues, bueno, como, lo diré, Hiedra Venenosa. Pero vamos a tener muchas más donde, pues, desgraciadamente, o por suerte, así mantenemos la incógnita hasta la inauguración, en la zona de la Mansión Wayne, en la zona del lanzamiento, el pre-show, el post-show, cuando regresamos del vertical rollback. Bueno, lo que es el factor de inmersión temática y de contarnos una historia, el storytelling, también va a estar muy presente en Batman Gotham Cityscape, con lo cual hace de Batman Gotham Cityscape un proyecto muy completo desde este punto de vista. y, sin duda alguna, sin duda alguna, seguramente, junto con Velocicoaster tengamos la LSM Launch Coaster más completa del mundo, hablando en términos de un gran recorrido y una gran tematización con una narración de una historia. Porque, por ejemplo, Taron es una grandísima e increíble montaña rusa, pero no tenemos una narración de historia. Con lo cual, Batman Gotham Cityscape va a ser todavía más completita que estas montañas rusas, en términos generales. Junto con Velocicoaster, yo creo que ahí estaría, hablando en términos de LSM Launch Coaster, de gran intensidad. Y encima, para añadirle más cositas, más salsita al asunto, vamos a tener onboard audio en los increíbles trenes. Con lo cual, desde este punto de vista, no encontramos ninguna LSM Launch Coaster en el mundo. Estoy tirando de memoria también. Y si estoy errando, ponerme aquí abajo en la cajita de comentarios, que tenga onboard audio en una montaña rusa LSM Launch Coaster de estas características, de grandes intensidades. Porque ahí tenemos a Hagrid, por ejemplo, que también es una LSM Launch Coaster con onboard audio, pero no está en esta liga de montañas rusas tan tan extremas. Esto es a lo que me refiero. Con lo cual, tenemos unas condiciones absolutamente espectaculares para Batman Gotham Cityscape. Ambas tienen sus armas y yo creo que ambas las van a utilizar muy bien. Creo que son montañas rusas que complementan perfectamente a sus parques. En el caso de PortAventura, vaya charla os estoy metiendo, pero quiero sacar conclusiones hablando un poco de los resultados de la encuesta. Así que os voy a pegar aquí el charlote. Hablando de PortAventura, le va a venir genial porque Uncharted viene a complementar perfectamente la oferta de montañas rusas. Ya encontramos una montaña rusa con lanzamiento dentro de PortAventura Park, como es Furious Baco, pero bueno, utiliza otro sistema de lanzamiento y es completamente diferente en dinámica y en modelo y en todo a Uncharted. Necesitaba el parque experiencias. PortAventura Park es un grandísimo parque temático, con lo cual un gran parque temático tiene que ofrecer experiencias que no podamos encontrar en parques temáticos más pequeños, medianos y bueno, para toda la familia. Y Uncharted va a venir a sufragar un poquito esto y le va a venir muy bien porque la alineación de montañas rusas de PortAventura Park ya necesitaba aire fresco. Necesitaba, no se puede sostener todo con Shambhala. Dragon Khan, Furious Baco, Estampida, Tres Majors, que no son demasiado suaves y que bueno, pues la verdad es que cuesta cada vez más hacérsela. En este caso, pues bueno, Uncharted va a ser una montaña rusa de nueva generación y bueno, pues va a encontrar un hueco perfecto en la alineación de montañas rusas del parque y sobre todo en las experiencias que quiere ofrecer PortAventura. Por otro lado, Badmango Town City Escape complementa perfectamente la oferta que tiene Parque Warner porque no encontramos ninguna montaña rusa con lanzamiento. Todas las montañas rusas que tiene el parque, excepto correcaminos, son ya antiguas. Sí que es cierto que son como una referencia dentro de sus modelos. Stamfall es una montaña rusa muy única en el mundo, solo tenemos unos poquitos especímenes que se cuentan con los dedos de una mano. Superman es una de las mejores flurles coasters del mundo, un recorrido muy muy bueno que se sale un poquito de la norma ofreciendo grandes dosis de ver también su recorrido y luego ya a partir de aquí Batman es una montaña rusa invertida clónica y Coaster Express pues ya sabemos el estado de Coaster Express. Entonces aquí Batman Gotham City Escape viene a complementar perfectamente, perfectamente la alineación de montañas rusas y encima viene a sumar una experiencia que no va a tener parangón en España, no va a tener parangón en España y dejadme deciros que tampoco en Europa. Va a ser absolutamente espectacular. Aquí hemos expuesto en este vídeo chicos en el que me apetecía mucho comparar ambas montañas rusas y exponeros el valor de una, exponeros el valor de otra y sacar conclusiones de esta encuesta. Hemos expuesto los valores de una montaña rusa y de otra. Personalmente si me preguntáis a mi Jerez con qué montaña rusa sin haberla probado y sin haber visto todavía un point of view de Uncharted, cosa que complica aún más el asunto, con qué montaña rusa te quedas. Bueno, yo me quedaría seguramente con Batman Gotham City Escape pero sin duda yo no creo que hubiera tanta diferencia entre Batman Gotham City Escape y Uncharted. Puede, puede y tenéis que estar ahí para verlo. Puede que cuando pruebe Uncharted y pruebe Batman Gotham City Escape diga, ah pues no, pues me quedo con Uncharted. Puede ocurrir, no me cierro ninguna puerta pero sin ninguna duda a priori a priori creo que me quedo con Batman Gotham City Escape por su rock and roll que ya sabéis que la cabra tira el monte y a mí me gusta mucho. Encima tenemos onboard audio y tenemos historia y tenemos tematización y tenemos preshow por show, lanzamientos. Creo que en términos generales es muy completa y va a satisfacer mis necesidades como entusiasta. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, ponerme aquí abajo en la cajita de comentarios pues todo lo que queráis. Podemos formar un sanísimo debate en base a este vídeo. Uy, que lo tiro. En base a este vídeo y en base a la encuesta que os hice pues hace no mucho. Quiero que me pongáis aquí abajo en la cajita de comentarios todo lo que se os ocurra. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo incluso con la encuesta que os formule? ¿No lo estáis? ¿Por qué? Ponerme aquí abajo en la cajita de comentarios. Vais a probar las dos montañas rusas. Vais a probar sólo una. No sé, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Quiero saberlo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este vídeo reflexivo, este vídeo comparativo. Y pues como siempre, os digo, a vivir que son dos parques en este año, en este año todavía más. Puerto Aventura, Parque Warner, dos montañas rusas protagonistas de este vídeo. Y nos vemos muy prontito en más vídeos como este. Chao. Chau.